Buenas, mi nombre es Gerardo Martínez Jr. Soy psicólogo, soy consolado, soy life coach y ando tratando un tema a ver si ustedes lo pueden entender, ok? Posiciones de perspectiva, ok? Quiero que miren estas imágenes. Primera posición, segunda posición, tercera posición. No sé si a veces encuentran que andan hablando con una amistad, un familiar o cualquier persona y a veces uno se pelean o no se llevan bien, tienen momentos que no son agradables, ok? Y nosotros siempre tomamos la posición primera. La primera posición, lo que nosotros sentimos, lo que otros entendemos, lo que nosotros queremos expresar. La segunda posición es la segunda persona que andamos nosotros hablando o discutiendo con o nomás cotoreando con esa persona, lo que esa persona quiere expresar, decir, hablar. Todavía si estamos peleando o lo estamos llevando bien. A veces hay peleas, a veces hay desacuerdos. Y todo eso, cuando nosotros estamos ahí pensando eso, nuestra emoción es también actera lo que está pasando. Pone cuando uno está pisteando entre amigos y un amigo le dice a otro amigo, ¿qué onda? O tú ya sabes a tu madre y ¿qué pasa? Se ponen a pelear o ya no son amigos, o sea, no son amistades. Y después tú te sientes mal. Dices, ay, quiero hablar con esa persona, pero me siento mal. O amor, yo tenía la culpa. O la otra persona tuvo la culpa. Esto es una tarea para nosotros mismos, para tratar de mirar las cosas en otra manera. Eso primero te vamos a aprender a mirar las cosas por la primera persona. Posición una. Nosotros mismos. Cómo nos somos, actuamos en ese momento. Cómo nosotros sentimos, hablamos, todo lo que nosotros dijimos en ese momento. Después de ahí, debemos salir de nuestra primera posición a la segunda posición. Tratarte de pensar lo que la otra persona quería decir o estaba actuando o qué tenía mentalmente o emocionalmente. Amor andaba a pedo, amor quería expresar sus emociones, lo que sea. Tratarte de pensar lo que la otra persona sentía, por qué la otra persona actuó, reaccionó, hizo lo que hizo. Ahí están las dos posiciones. La tercera posición. La tercera posición es salerte de las dos personas que ahorita andan peleando o andan en desencuerdo o no se quieren o la verdad, mamá, mamá, hija que se andan peleando, novio a novio que están peleando, amigo a amigo que están peleando. Salir de ese momento y mirarlo hacia afuera. Como cuando uno está mirando una película, está mirando lo que está pasando. ¿Ok? Y salir de eso y mirar las cosas. Como las dos personas andan reaccionando. Cuando uno hace eso, ya no tiene emoción, ya no tiene sentimientos. Como una persona mirando una película, ya puedes juzgar, puedes mirar lo que verdad está pasando. Quién tuvo la razón, quién no tuvo la razón. Y así uno también puede decir, ¿Sabes qué? Esto es lo que hice mal. No debería decir esto, debería actuar así. Sabes que él tenía razón o él estaba mal. No sé si ustedes han tratado de hacer esa tarea. Es una buena tarea. Para ustedes quieren mirar lo verdadero que está pasando. No nomás en lo que es una pelea entre dos amigos. No nomás lo que es una pelea entre parejas. No nomás lo que es entre familiares, entre compañeros de trabajo. Todo eso te puede ayudar para entender por qué no se llevan bien. Qué es lo que está pasando en esa asociación. Qué está pasando en esa relación. Qué está pasando con ellos. A ver si les gustó este tema y a ver si lo pueden entender. Porque sí está medio complicado, pero estoy seguro que lo pueden entender y lo pueden aplicar en su propia vida. Porque todos a veces tenemos entre cambios entre nuestras familias, entre amistades, entre parejas, que a veces no las entendemos y decimos cosas que no queremos. Entonces es bueno salir y mirarte afuera lo que estamos haciendo mal. ¿Ok? Bueno, espero que les gustó. Cualquier cosa, hagan likes y estemos aquí en comunicación. Tengan un buen día. Bye.